...tocan por derecha, regresa en la jugada, puede venir Ramírez, Ramírez, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos! Llegó Alexandra Ramírez, en una pelota que se pierde del medio campo, conduce, levanta la vista, y cruza el esférico para poner el segundo. Lleana, la fueron tejiendo, la fueron tejiendo, y la forma de definir es maravillosa. Sí, Necaxa tendría que haber rebasado esa línea del balón, ¿no? Para tratar de ver de frente a la jugadora y al balón, y no te coman las espaldas.